Otro de los amarillos, ¿sí o no? Gracias. Estaba dedicada a la chica rubia de los pelos modernos. ¿Qué es lo que lleva ahí? ¿A dónde? ¿Qué va, muchachos? ¡Ay, muchachos! Pregúntale que no ven a vacilar porque yo llevo... Poco, traigo, coque. Poco, traigo, coque. Poco, traigo, coque. Poco, traigo, coque. Poco, poco, coque. Poco, poco, coque. Poco, poco, coque. Tengo unos puntos sabrosos que no se mandan a estar así que no te voy a seguir y no te arrepentirás. Los que no tengo mis arrecitos y el redondito el rellenito me deja, muchachito y su cara no le pido. Poco, traigo, coque. 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 Las chicas que hay en mi barrio, me escuchan mucho a vacilar Quien me hagan un poco el dolor, y me los quieren quitar Tengo un momento un poco, ¿quién me los quiere comprar? Los traigo un solcito, y me hagan un parado de libros Tengo un poco, traigo un poco 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 Tengo un poco, traigo un poco, traigo un poco Tengo un poco, traigo un poco ¡Aleluya!